...puede contener escenas de sexo y violencia. Aquí comienza Impacto, el magazín de la familia y el transporte. Impacto, donde usted es el protagonista. Gracias a Dios, estamos con ustedes. Dos al pecho, uno arriba. Saludos moteros, soy José Velázquez Pereira, defensor de la familia del transporte, defensor de los motociclistas. Un poder en contra de los poderosos que abusan del poder. Debe compartir en Facebook Live para que todos sus amigos que están viéndolo también y que usted, si lo está viendo, lo comparta con ellos para que ellos también lo vean. A Impacto y no se pierda nadie la oportunidad porque vamos a pasar esta noche ratas, atracadores, accidentes. Bueno, hay de todo, de Cúcuta, de Barranca Bermeja, de Bogotá, de Ocaña, de todas partes. Todos los miserables que van en contra de la autoridad o autoridades abusivas también es que le damos su tante quieto. Le decimos la verdad de frente, sin miedo al que sea y a quien quiera. Porque tenemos al Dios de la gloria, al Rey de los ejércitos, al Comandante Eterno, al Dios Todopoderoso. Ahora sí arranquemos entonces con los titulares de las principales informaciones del día. En Bucaramanga, con la ayuda de un mensajero, la policía frustró el robo de ocho millones de pesos que con este revólver este delincuente pretendió le hurtaron a una persona que sacó plata del banco y la llevó en un taxi hasta su casa en el barrio Diamante 2. En Bogotá, la policía capturó a riesmado sicario de la banda criminal de Villavicencio, que también perteneció a Asfal. En San Quirin, caída de rocas en la vía del Valle de San José dejó cerrada este jueves la vía, pero ya hoy hay paso a un carril. En Cúcuta, la policía capturó a esos tres extorsionistas de comerciantes. La mujer es una rata reconocida de Bucaramanga, quien se fue a hacer de las suyas en Cúcuta. En Florida Blanca, la ciudad más segura del área metropolitana, redujo más del 31% de los delitos gracias al accionar de la policía. En Bucaramanga, el quiloplático Roberto Ramírez, alivia dolores articulares, rehabilitación de columna y otras dolencias. Para que usted pida, su cita al 316-351-8014. En Barranca Bermeja, la familia llora la muerte de este humilde trabajador de Cimitarra. Murió la víctima número 12 del accidente del conductor de la niñera que le invadió el carril a la buceta. En Bucaramanga, los mototachistas ratas siguen robando a sus pasajeros que se atreven a tomar mototachi. En Barranca Bermeja, más noticias. Y en Bucaramanga, en Sanquil, este rata fingiendo ser un comprador robó en un almacén de bicicletas. En Bucaramanga, este rata que aparentemente cuida carros en alrededor del estadio, salió a atracar en el barrio Comuneros, pero la comunidad lo cogió y le dio de lo suyo. En Cúcuta, gracias a la reacción de la comunidad, fue capturado este joven, luego de hurtar un teléfono celular en el centro de la ciudad. En Bucaramanga, en este video, un par de ratas en moto atracaron a un ciudadano en el barrio Nuevo Sotomayor. Ya tienen las placas, los vamos a boletear por todas las redes sociales, para que cuando veamos la moto le informemos y ojalá le podamos quemar la moto y darle de lo suyo, de lo lindo a estos ratas que se la dan de arrechos porque tienen un arma. La situación ocurrió en el sector del Huasca, donde gracias... En Sanquil, la vía Mogote, sector del Huasca, peligro por la caída de árboles sobre la vía. Advierten también a los habitantes y viajeros por crecientes derridos y quebradas, producto de las lluvias fuertes que se van a presentar durante este fin de semana. También vamos a celebrar el cumpleaños de Héctor Fabio Caicedo con este tema de Gavino Pampini, el negro de la salsa, el instructor de salsa, Héctor Fabio Caicedo, aquí con la pinta bailarina. Escuchemos la canción de Gavino Pampini, una canción de salsa que canta a todos los cumpleaños y para este gran amigo de parte de Víctor Hugo Macías y de todas las personas, le deseamos un cumpleaños feliz. Este es el cumpleaños para mi amigo Héctor Fabio Caicedo. Héctor Fabio Caicedo que está de cumpleaños hoy, o en un año más de vida, el negro de la salsa, el profesor de salsa Héctor Fabio Caicedo. Felicidades de parte de todos los amigos que lo apreciamos para esta gran persona. Bueno, para este gran amigo, ahora sí, una pausa y después de la pausa vamos a presentarle los titulares, ya en el desarrollo de las noticias, aquí en Impacto. Un saludo motero, dos al pecho y uno arriba. ¿Quién pasó? Floría Blanca, cambiamos la mentalidad y entendemos lo que es verdaderamente cultura ciudadana. ¡Suscríbete al canal! 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 con otro en una moto, este era el parrillero, atracaron a un señor que sacó plata de un banco en la zona céntrica de Bucaramanga. Cuando el señor iba llegando a su casa en el barrio de Amante 2, lo interceptaron, el señor iba en un taxi, estos ratas en moto le obligaron a entregarle el dinero, ocho millones de pesos, las ratas pensaron que habían coronado. Para evitar el plan candado de la policía, los ratas salieron para el centro comercial, el cacique, el conductor de la moto guardó la moto dentro del parqueadero del centro comercial, el cacique. Y este rata antes se subió en un taxi, pero un mensajero que pilló como fue toda la vuelta, un mensajero valiente, un motociclista, los vio cuando sacaron, cuando atracaron al señor, los persiguió de lejitos, le fue diciendo a las autoridades, llamando a la policía, la policía empezó por el plan candado, y cuando les iba narrando todo lo que hicieron, dónde iba las placas del taxi en las que iba el rata este, pues interceptaron el taxi en la avenida González Valencia, cuando ya le había pedido este rata que lo llevara al barrio Santander, en donde vive. Recolóquenme la imagen otra vez del rata, barrio Santander, lástima que no pueden mostrarle la cara, pero en los próximos días se lo vamos a mostrar, para que ustedes se encuentren. Y recolóquenme la imagen, cuando vi la imagen, la contestó la policía, la que le mandé por WhatsApp. Ahí mismo se ve también otra imagen, cuando ya lo tenían reseñando, mostrándolo en el escapulario allá para los medios de comunicación, en el comando de la policía metropolitana. El rata vive en el barrio Santander, allá fue cuando ya lo cogió la policía con la plata que había robado, los ocho millones de pesos, y un revólver con seis cartuchos, un revólver calibre 38, con seis cartuchos, el cual le decomisaron la plata y el celular. Ahora falta que venda el copinche, que diga quién es el que conducía la moto, porque de todas maneras las placas de la moto ya las tiene la policía y en próximos días darán captura. Pero ojalá no les… porque es que la moto debes quemársela de una vez para que no tengan dolor de una. Por eso fue que lo capturaron. Seguimos en impacto, defensor de la familia del transporte. Cuando usted quiera comer delicioso, pida pizza sanita, pizza sanita. En la carrera 24 con calle 34, 634-03-76, para que pida domicilio o pida una pizza ranchera, una pizza hawaiana, una pizza pollo con champiñones, una pizza choripiza, una apasionada, una pizza vegetariana, la que usted necesite, la que usted quiera. Esta noche estuve tanqueando, echando gasolina en la estación de servicio La Unión, 8 mil 90 pesos. Al frente hay una bomba, pero yo no sé si la bomba tenga la medida exacta. Lo cierto es que esta bomba, la estación de servicio La Unión, vale 8 mil 90 pesos, pero la medida es exacta, es completa. Por eso usted, si pide un galón de gasolina, le dan los 4 litros. No le dan 3 litros y medio, ni 3.65, ni 3.85, donde aparentemente a usted en otra bomba le da la gasolina 50 pesos menos. Pero ojo, porque lo pueden robar. También allá hay servicio de cambio de aceite para carros, para motos, lavado y monta llantas en la estación de servicio La Unión. Ahí venden hasta seguros obligatorios. En San Gil, la caída de rocas en la vía San Gil al Valle de San José mantuvo interrumpido o cerrada la vía durante un tiempo. Pero veamos ahora cómo en Bogotá la policía capturó a este negro rata miserable alias Mado. En la puerta, dijeron que el negro se había subido al techo, que el negro se había volado por el techo. Lo persiguieron, persiguieron, hasta que el negro llegó y se tiró y se agarró de unos cables. Se tiró de un tercer piso y se agarró de unos cables. Pero el negro casi se electrocuta. Y un policía que estaba pendiente del operativo lo atrapó. Escuchemos. Ya sé, ya sé. Listo, listo, listo. ¿Listo, listo, listo? ¿Listo? Mano a la cabeza. 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 Este sujeto, según las autoridades, pertenecía a una banda criminal. Ya había sido miembro de la asfalia familiar del negro Acacio. El negro se quemó y además sufrió fuertes golpes. Así lo llevaron, chengo y todo, lo llevaron trasladado hasta las instalaciones de la policía donde le leyeron los derechos del capturado. Este negrito, así aparte, era el sicario. Había matado por lo menos unas 20 personas. Era el sicario de una banda criminal que operaba en Villavicencio, en Acacías, en todos los llales orientales donde lo contrataran. Y en Bogotá lo pescaron en el sur de la ciudad. Vea el techo por donde se voló el negro, por donde se metió, por donde salió, preparó el escape y todo lo que tenía donde vivía el negro, como toda una rata mugriento entre el mugre, entre todo ese negro. Vea usted. Este negrito le encontraron de todo, memoria USB, le encontraron de todo, que es muy valiosa para la información de las autoridades. Quienes próximos días darán la captura, perdón, con lo de otros sujetos. Aquí cuando le leían los derechos del capturado, pero ahora veamos más adelante con lo que dice el comandante de la policía de Bogotá, quien lo presentó ante un juez de control de garantías. ¿Qué dice el general? Alias Mao, uno de los delincuentes más buscados en los llanos orientales. Esta persona fue capturada en la ciudad de Bogotá, en el barrio Kennedy, mediante un proceso que resultó bastante complejo, ya que al percatarse de la presencia de la policía, huyó por los tejados de varias casas de habitación, intentó colgarse de un cable de luz, de corriente, y resultó con algunas quemaduras en su rostro, pero fue capturado y puesto a disposición de las autoridades judiciales. Bueno, eso ocurrió en Bogotá, como les decía a ustedes, y gracias a Dios, otro rata menos, que le ha hecho tanto daño a muchas personas. Seguimos en impacto, Motostream. ¿En dónde queda Motostream? En la carrera 22 entre calles 30 y 31. Allá Don Elías, Hermani, todos los muchachos lo esperan para brindarle un servicio completo a todos los motociclistas, pero especialmente a los que quieran cambiar de llantas, llantas para la moto de calle, moto de ciudad, moto de carretera, cuatro y motos, motos de alto cilindraje, Motostream Superstore, carrera 22 con calle 31, esquina, y también en Quirón, en la avenida Los Canellas, con 17 en la estación de ESO móvil, encuentra usted también a Motostream. Hoy estuve almorzando en mi viejo sazón, y como en mi viejo sazón todo es rico, y hay una carta, como mire usted todo lo que encuentra en la carta de mi viejo sazón, encuentra de todo, pues me dieron ganas de pedir pescado, pero dije, no, pescado como el domingo mejor, y entonces voy a pedir, o una lengua en salsa que es muy rica también, ya comí, albóndiga ya comí, sobre barriga ya comí, uy, la chuleta de cerdo rica, el filete de cerdo apanado, el pollo poco me gusta para el almuerzo, filete de robalo apanado, y qué otras cosas habían ahí, pues entonces yo entre todo esto que vi, dije, carne, pollo suda, pollo frito, y usted carne asada, a ver, qué hago, qué hago. No, pedí carne oreada, qué delicia, una delicia, y este fin de semana nos vemos mañana para almorzar con todos los amigos, los televidentes de Impacto, para que vayan a almorzar al restaurante Mi Viejo Sazón, y piden el domicilio 685-1388 y 315-432-6944. Restaurante Mi Viejo Sazón, como les decía, está en el barrio La Concordia, allá nos saludamos con la señora Blanca Osorio, de Ciudad Valencia, y a su hijo John, que es taxista, muy bien, muchas gracias por estar pendiente. Saludo también para José Ricardo Aparicio y familia, del barrio San Francisco, que fueron a almorzar y dejaron la nota para que José Velázquez lo saludara. Lo mismo, Daniel Remolina, Miriam Lucía Rueda, Enrique Suárez, en Campo Hermoso, y espero que muchas personas más, cuando vayan a almorzar al restaurante Mi Viejo Sazón, nos tomemos una foto, y además, si yo no estoy, me dejen el papelito con Leidy o con Andrés, que ahorita en este momento, ¿dónde están comiendo? Están comiendo en La Perraja de Pacho, porque en el restaurante Mi Viejo Sazón hay buenos desayunos, buenos almuerzos, pero no hay comida. Y entonces, Juan David dijo que el restaurante La Perraja de Pacho era muy bueno, y dijo, oiga, yo quiero ir a La Perraja de Pacho. Y entonces, fueron a La Perraja de Pacho esta noche, Leidy y Jairo Andrés, a comer allá, 634-07-54. ¿Qué pedirían? No sé, 635-89-69, restaurante La Perraja de Pacho, en la carrera 25, con calle 20, el barrio San Francisco. Seguimos en impacto, defensor de la familia de transporte. Ahora sí veamos cómo en San Gil, por la caída de Roca, resultó cerrada la vía entre San Gil y el Valle de San José. Dentro de aquellos hechos, está la caída de Roca, sobre la vía que comunica San Gil con el Valle de San José, lo cual dejó este jueves el paso... Bueno, como ustedes pueden ver, cayeron rocas, gracias a Dios, se abrieron paso, en paso restringido, y hay que tener mucha precaución, porque con la lluvia, dicen que de la parte alta de pescaderos, se están desprendiendo rocas. Entonces, bajando a pescaderos y subiendo a pescaderos para que estén pendientes desde curos, que prácticamente hay peligro, y todos los motociclistas, que uno con la moto llega a pinzar una piedra con la llanta delantera y se va para el otro carril. El problema no es que uno se caiga, es que lo mate la tractomula, el bus o el carro que vaya subiendo o bajando. Bueno, seguimos. ¿Con qué vamos? El abogado Diego Andrés Jaimes le tiene a usted la oportunidad de que si usted es víctima de un accidente por un hueco, Diego Andrés Jaimes, delgado, lo atiende a usted porque es experto en responsabilidad civil y daño resarchible de la Universidad Externado de Colombia, o vaya directamente a la calle 35 con carrera 18 esquina, el edificio Surabic, ahí mismo en la oficina de 606, sexto piso, diga que va a haber parte de impacto para que solamente le cobre menos de 50 mil pesos que vale la consulta, porque es especialista, no es cualquier abogado, tiene cuatro especializaciones, Diego Andrés Jaimes, delgado, para que usted vaya allá a esa dirección, diga que va a haber parte de impacto y también para que reclame cuando usted sea accidente. Y en Forplaza este fin de semana hay promoción de cascos, chalecos. No me cambió las imágenes, siempre me voy a poner las mismas. Vea, aquí hay parrillas, hay de todo, hay defensas para cualquier tipo de moto. Chantandería de cascos, carrera 18, calle 48, esquina. Miremos cómo en Cúcuta la policía capturó a estos tres extorsionistas. Una de esas ratas es una vieja de Bucaramanga que quiso llegar a hacerse rica allá, jodiendo a los que no debe joder, en vez de trabajar la vieja miserable. Así sea fofurufa, pero que trabaje, no sea rata. Pedro Antonio Toroza Vargas, de 32 años de edad, residente del barrio Carora, en Cúcuta. Marta Liliana Ortiz Rodríguez, de 32 años, natural de Bucaramanga. Y Andrés Rodríguez, de 25 años, residente del barrio El Salado. Fueron las personas puestas tras las rejas por extorsionar a comerciantes en Cúcuta. De acuerdo con las investigaciones adelantadas por la Policía Nacional a través de labores de inteligencia, esta red, conocida como Los Sevillas, exigían sumas de dinero a través de llamadas telefónicas o visitas a los comerciantes, tenderos y trabajadores independientes de la Central de Abastos de Cúcuta. El trabajo investigativo de la Policía Nacional determinó que desde hace un año estas tres personas llegaban hasta las casas de sus víctimas para exigirles el pago de las cuotas que iban desde los 300 mil pesos hasta los 500 mil pesos semanales, a cambio de no atentar contra su... Qué bien por ese trabajo que hizo la Policía y capturó a todas estas ratas miserables. Quedarle duro, hay que cascar a esas ratas. Yo voy a pescarlos en moto para poderles quemar la moto. Eso uno se divierte mucho, es facilito. Le quitan una nueva manguera y un foforito y ya. Y salen y se van, no se queden ahí mirando como incendia, ¿no? Váñese rapidito. Y cuando graben, por favor, hay personas que graban con los celulares así, vertical. No, graben con el celular así de forma horizontal, pero esté mirando la pantalla para que usted no le grabe ni la cara a los policías, ni la cara tampoco a los que estén cascando el rata. Solamente grabe el rata, pero no grabe las caras de nadie. Tengan mucho cuidado con eso para evitar que involucran a otras personas cuando las estemos cascando, porque eso sí es peligroso, sí. Saludos a todos los televidentes que ahí están donde se están viendo y que le han dado compartir impacto. Juan David Rojas, ¿quién le están dando compartir impacto en este momento? Porque hay que saludarlos, vamos a saludarlos a todos ellos. Saludo para doña Noemía Maya Zárate, que está en sintonía, Fernando Pineda, Jairo Alonso Quiroga Galeano, en fin, muchas personas que están sintonizándonos, como estas personas que son obedientes y le han dado compartir impacto. Solamente los vamos a saludar a ellos. ¿Quiénes? Nidia Triana, Mauricio Suárez, Pacho Correa, Giovanni Hernández, Fanny Corredor, Bere, Luis Cairo Núñez, bien, Ricardo Lucey, Hilda Román, Nelson Mojica, Edwin Querez, Diego Edinson Duarte, Esmilson Herrera, Millos también los está sintonizando, Máfer Pinilla, Zulimar Gómez, Nancy Becerra, qué bien, Juan Carlos Bernal, Vladimiro Silva, José Heriberto Mejía, Olga Lucía Peñalosa, bueno, todos los que nos están sintonizando a esta obra, gracias porque le han dado compartir así obedientes, son juiciositos. Veamos ahora cómo en manejar usted compra el seguro a crédito, ¿cómo compra? Pues con la tarjeta de crédito, 683-2500, se lo llevan a domicilio, el mensajero le lleva el datáfono, no importa la hora del día o de la noche, ellos no manejan plata, manejan solamente el datáfono y usted lo puede pagar con tarjeta de crédito para que le salga lo uno, usted lo pueda pagar por cuota y no tenga que pagarlo todo de totazo. Seguro manejar 683-2500 abierto las 24 horas. Consultorio Ontológico Familia es quien le arregla la sonrisa, quien le da la oportunidad de que usted pueda tranquilamente comer, morder lo que quiera. Cuando usted tiene una boca sana, usted tiene una buena salud. Si usted tiene una boca sana, la tiene limpia, la tiene libre de caries, las prótesis están bien puestecitas, están libres también, vaya a Consultorio Ontológico Familia al lado de la Iglesia Perpetuo Socorro, Carrera 17, calle 51, en toda la esquina, diga que hay parte de impacto. Me estoy quedando sin voz ya casi. Saludos a mi compadre Alemar Mosquera Montaño, para Allander, que nos está sintonizando que es mi hija, que está en sintonía a esta hora. Veamos, Florida Blanca es la ciudad más segura en el área metropolitana, porque según la alcaldía, el trabajo que han hecho encomunadamente la Secretaría de Gobierno, el mismo alcalde Héctor Fabián Mantilla, con su jefe de prensa, por supuesto, John Freddy Meléndez, Maritza Cueto, Carmen, Elena Mequía, El Negro, David, Edgar Pineda y todos, han hecho que Florida Blanca junto con la policía ofrezcan garantías de seguridad a los ciudadanos y se han reducido 31% los delitos que vienen. Las cifras confirman a Florida Blanca como la ciudad más segura en el área metropolitana, presentando un significativo aumento en la seguridad comparada al año anterior. El tema del hurto a personas, el cual tuvo una reducción no solo durante el presente mes, sino consolidada en lo que va del 2017 de un 24%, tenemos una reducción del 34% en homicidios y así en todos los delitos, los 15 delitos más importantes, tenemos una reducción total del 31%. Mediante análisis criminológico del municipio se focalizan los operativos con los grupos especiales para realizar actividades preventivas, disuasivas y de control. Estos planes le vamos a dar la continuidad, obviamente, por requerimiento de nuestra comunidad acá de Florida, como mencionaba, en coordinación a mesas de trabajo que se tienen con la Secretaría del Interior y la Alcaldía. Esta semana los operativos se intensificaron en diferentes barrios con planes diseñados por las autoridades y campañas realizadas por la Secretaría del Interior, que permiten a los florideños vivir en total tranquilidad. En este momento estamos focalizando nuestra problemática en el sector de Caldas y Villabel. En este momento los operativos están focalizados con los grupos especiales todas las noches a las horas más críticas y en los puntos más críticos de estas jurisdicciones. Qué bien, excelente trabajo que hace la Policía Nacional y la Alcaldía de Florida Blanca. Excelente, muchas gracias a mi querido alcalde Tormantilla. Tormantilla, que está en la sintonía en este momento. Entonces, el mecánico que usted necesita para que le arregle la correa de los tiempos, para que le prepare el carro o la moto para la sincronización, perdón, para la revisión técnico-mecánica, es el IUD Alvarado Durán, 317-684-4508. Dígale que va de parte José Velázquez, para que usted le deje la moto o el carro en perfectas condiciones, lo arregle los inyectores, le impie los carburadores, lo que usted necesite, con el mecánico, 317-684-4508. Y también de una a la otra, Fort Plach, Chipichapa y Santanderiana de Cascos, donde usted puede encontrar los cascos más baratos, los impermeables, todo porque ellos son distribuidores mayoristas. Carrera 18, calle 48, en la Concordia. El quiropráctico Roberto Ramírez es una persona que a mí me hizo un trabajo excelente. Me quitó el dolor de la zona lumbar en una rodilla izquierda donde tengo una, ¿cómo se llama?, una artrosis. Pues el hombre también me alivió muchísimo el dolor, el dolor de espalda, qué verraquera a las mujeres que tienen problemas de estreñimiento porque tienen caído algo. Bueno, no se los cuadra todo. Aquí está el doctor Roberto Ramírez. 6, 351-8014. Quiropráctico, rehabilitación de columna. Roberto Ramírez. Escuchemos lo que él hace aquí y cómo es el procedimiento. La idea es que el por favor, quédese sus palos, así. Eso es. Bien. La idea es que el de este, vamos a alinear los plantés que están en la columna. Bien, con una torácica. Vamos a hacer una disminución. Un ajuste. Por favor, respira el por lo menos. Y volvelo. Ok, perfecto. ¿Cómo se siente? Bien. la idea no es causar un bienestar inmediato respire 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 y relax esto está muy bien vamos a lateralizarnos a mirar eso, medio lado vamos a hacer un ajuste un par, bueno un ajuste de acá eso es eso está muy bien eso es ok, correcto vamos a hacer un mal despacio ¿verdad? ok, está bien sin la pierna acá pero no es el menor de la de la圧era marlo al doctor Roberto Ramírez el doctor Roberto Ramírez quiroplástico ¿qué día lo pueden encontrar en Bucaramanga y cómo pueden hacer los que necesiten un procedimiento para la columna y tener el alivio de parte de su hijo? Bueno, en Bucaramanga vamos a estar cada mes, más o menos 15 y 16 de cada mes. Y me pueden contactar al 316-351-8014, 316-351-8014. Cualquier problema de columna, sea lumbar, cervical o toráxica, se pueden comunicar conmigo. En fin, todo tipo de patologías que tengan que ver con la columna vertebral, con mucho gusto estamos a la orden. Excelente, muchas gracias doctor por estar pendiente y por aliviar la salud de mi padre, la mía propia. Muchas gracias, la de muchos. Saludos para Manuel Pacheco, el instructor del gimnasio Santa Sofía y a su mamita. Señora, qué berraquera de hijo formó usted, una gran persona, un señor, buen instructor, pero sobre todo un ser humano con unas calidades extraordinarias. Felicitaciones a la mamita de Manuel Pacheco que siempre está viendo impacto, el defensor de la familia de transporte. No se les olvide que Pisa Sanita lo espera para que usted hoy o mañana pida la pizza que a usted le guste, 30 mil 400 pesos. La de Madurito, la de Platanitos, en Pisa Sanita una delicia. Diga que va a haber parte de impacto, la pizza ranchera, la de Madurito, bueno, hay todas las pizzas. Las encuentra también en Facebook, busque en Facebook a Pisa Sanita o llame a 634-03-76 y pida el domicilio. Pisas, Anita. Y estación de servicio La Unión, en la carrera 17, calle 45, nos apoya y los apoya a ustedes también, apoyen ustedes también a nosotros. Vaya a tanquear, a echar el combustible, 8 mil 90 pesos, el galón de gasolina, sale más barato y además de mejor calidad. Yo he hecho gasolina en otra parte y la moto no me anda tan bien, pero allí es como si le echara prácticamente gasolina estrechándole corriente. Carrera 17, calle 45, estación de servicio La Unión. A propósito del tema de la movilidad de los mototaxistas, los ratas mototaxistas que le roban los vueltos, que roban, que marcan a la gente, que le dicen a otro mototaxista, mire el pasajero que acaba de dejar de dar parte, hay que hacerle la vuelta, hay mototaxistas que se van a decir que tenen mucho cuidado. Alcalde de Bucaramanga, director de tránsito y comandante, increíble que los mototaxistas le estén ganando el pulso los desordenados. Yo no estoy hablando de las personas que son ordenadas, personas mayores y mujeres que se dedican a esto porque no tienen otra cosa en qué trabajar, sino de aquellos vaguitos que les gusta estar bonitos en una moto y hacer desorden, echarles piropos groseros a las viejas. Hoy vi en los alrededores de la alcaldía de Bucaramanga y la gobernación, sobre todo los que se hacen ahí por la calle 34, al lado del Palacio de Justicia, y los que se hacen en las barbas, en frente del alcalde, ahí debajo del arbolito, a la entrada del parqueadero. Oye, increíble, como le decían, groserías a una funcionaria, a una muchacha muy bonita que vive en minifalda hoy, increíble, qué cochinos. Y además parqueaban las motos donde sea, ahí estacionadas, ni siquiera orilladas, sino en las esquinas. Y ni si a usted le ocurre pasar por la 15 con 37, 15 con 41, con 34, con 33 el desorden. Hay unos que sí colocan la moto ordenadamente, pero a los demás hay que darle duro. A propósito de eso, alcalde de Bucaramanga. Muy bien. Seguimos el impacto defensor de la familia del transporte. Salud motero para todos. Veamos cómo en Barranca Bermeja ocurrió lo siguiente. Murió la víctima número 12, no en Barranca Bermeja, perdón, esto fue en Cimitarra. La víctima era oriunda de Cimitarra. Uy, yo estaba viendo la otra cámara, qué pena. En Cimitarra. Era de Cimitarra oriundo, pero estaba en Bucaramanga pasando, tratando de que le salvaran la vida. Pero murió la víctima número 12 del cobarde que mató con una niñera a los ocupantes de una buseta. En la ciudad de Bucaramanga falleció Carlos Jaime Aguilar, quien era uno de los sobrevivientes del trágico accidente registrado el pasado 4 de julio en el sector de La Carbonera, en la vía Río Ormitaño-Lalizaman, jurisdicción de Barranca Bermeja, Santander. Él fue remitido desde la clínica La Magdalena un día después del siniestro debido a las graves lesiones que presentaba, un trauma cráneo encefálico severo y trauma en toras. Para la familia de este joven la tragedia ahora es doble debido a que el día del accidente perdió la vida Carlos Julio Jaimes, de 56 años de edad, padre del paciente que falleció en las últimas horas en La Foscal, donde se encontraba internado. Con esta muerte asciende a 12 el número de víctimas fatales de este accidente, del cual los familiares aún esperan los resultados de las investigaciones. Bueno, una pausa y después de la pausa le vamos a mostrar más información, ratas, atracos, todo aquí en Impacto al Defensor de la Familia del Transporte. Dos al pecho y uno arriba. Saludo, motero. Floría Blanca, cambiamos la mentalidad y entendemos lo que es verdaderamente cultura ciudadana. ¡Suscríbete al canal! Por Plas, Chipi Chape y Santanderiana de Cascos, somos fabricantes e importadores directos. En nuestras tiendas encontrarás una amplia selección de productos para ti y tu motocicleta. Cascos, guantes, chaquetas, recuestos y accesorios de las mejores marcas. Por la carrera 18 con 48 en el sector de la Concordia, la esquina de los cascos en Bucaramanga. Por Plas. Papi, ¿ya renovó el seguro obligatorio en manejar limitada? No, mi amor. ¡Cuidado, papi! Manejen seguros con el Grupo Manejar. Piedecuesta, estamos frente al parque, calle 10, número 632, segundo piso. En Lebrija, carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque. En Florida Blanca, carrera octava, número 865, junto al tránsito. En La Cumbre, frente al tanque esquina, cabecera Bucaramanga. Carrera 29, número 4808, esquina. Y en Girón, calle 28, número 2614, más abajo del parque de las nieves. Renueve el seguro obligatorio y su ruín personalizado. Discoteca New York, sonido, luces y videos, tipo concierto, animación, show ranchero, barranda vallenata. Abierto todos los días, desde las 2 de la tarde. Discoteca New York, donde la rumba no para. Carrera 31, número 3325, y calle 33, 3130, en la zona rosa de Bucaramanga. For Plus, fabricamos una gran variedad del artículo de innovación y última línea en fibra de vidrio. Tinas, jacuzzis, lavaderos, deslizadores y maniquíes de todas las edades y estilos, tipo europeo. Somos una empresa líder en el mercado. Visítenos en la avenida La Rosita 1815. For Plus. Seguimos en Impacto, dos al pecho y uno arriba. Saludos, Montero, a todos los televidentes que siguen con nosotros aquí, en el mejor programa de las noches. Eso sí, póngale la firma que no hay nadie más. Saludos a esta hora para los muchachos que me arreglan la moto. La ACAT, para Mayer Junior, para Carlos Tristancho, Leonardo Herrera, Jefferson. Jefferson, muchas gracias por estar pendiente, ¿no? Para Leonard Sanabria, Jason Castañeda, Moisés Álvarez, Edison Vega, Vera, Maribel Gómez. Bien, Mari, porque gracias por los cintos. Para la familia de Motor World, para Livia, Evo y Triana, en fin, para todos los que nos apoyan siempre ya con el tema del técnico para las motos ACAT. Bien, mi TT Adventure 250, qué verra que era de moto. La llevo a viajar a Bogotá, no me molestó para nada, que es que fallaban en altura, nada. Qué bregaba para prenderle la altura porque es carburada, nada. Subiendo de la vega a Bogotá, le di sopa y seco a algunos amigos, porque es que la moto es muy dócil, dobla bien. Una moto ACAT, TT Adventure 250, qué verra que era, la voy a conservar un buen rato, porque me gusta mucho. Y la recomiendo porque es económica, combustible también, y salió muy, pero muy buena. Tal vez las primeras salieron malas, pero la que yo tengo, la modelo ya 2016-2017 en adelante, excelente, muy bien. En Bucaramanga, los mototaxistas, hay algunos que son rata. Mire este mototaxista que dejó un pasajero en el centro comercial, el cacique. Y cuando le iba a dar los vueltos, con un billete de 50 que le entregó, se hizo que le iba a sacar. Y cuando el señor se agachó, mire el rata lo que hace. Vea cómo cuando se agacha, es que va a buscar otro billete más sencillo. El rata miserable, cogió el casco y vea, arrancó y se voló con los vueltos. Y lo más triste es que ni siquiera los otros mototaxistas arrancaron a perseguirlo. El tipo se quedó robado. Entonces, duro contra los mototaxistas del cacique también, señor comandante de policía de tránsito, agentes de tránsito, hay que ir en la noche también a hacer operativos contra esa gente que, uno no sabe cuál es el rata, pero para prevenir, mejor darle a todos por completo. Motostring, en la carrera 22 con la avenida Quebrada Seca, entre Quebrada Seca y calle 31. Llantas, repuestos, filtros, accesorios, discos de freno, pastillas de freno, lavado. Todo garantizado un servicio completo. En la carrera 22 con calles 30 y 31. Ahí en Quirón, en la avenida Los Canellos, para que no tengan que venir a Bucaramanga, los de Lebrija de Quirón, ahí en la avenida Los Canellos, en la estación de esos móviles, digan que va de parte de Impacto, de José Velázquez. Hoy fui a comer, ¿qué pedimos? No, en Pacho no, porque ya los pasamos, ¿no? Los perras de Pacho ya los pasamos. Más bien, si encontró otras de Fort Blanchi, Pichapa y Santandería de Cascos, excelente. Si no, vamos a comer pizzas en Pizzas Anita, Pizzas Anita. Saludos, al que hay 30 mil 400 pesos, la pizza se la viene en 8, 10, 12 o 16 porciones, para que disfrute en Pizzas Anita lo mejor. Saludos a Álvaro Quique Delgado Galvis y a su esposa, Paulita, y a su hijita. Saludos a Montero para ellos, que esta hora están en la sintonía, claro. La Quiquecita, sí señor, Quique, sabe que lo aprecio mucho mi hermano. Andrés Falcón y Leidy, también nos está viendo a esta hora. Qué bendición. No se los olvide nombrar a los televidentes que le enviamos a llegarle a la gente, que lo esperamos este fin de semana en Mi Viejo Sazón, claro. Ya les dije para que vayan. Saludos a mi Sara Valentina. Esperamos que hayan disfrutado mucho allá en el restaurante Mi Viejo Sazón. Veamos cómo en San Gil, este rata fingiendo ser un cliente, robó en un almacén de bicicletas. No se los olvide nombrar a la gente, no se los olvide nombrar a la gente, que se den cuenta cómo es que roba el rata miserable este. Y es un cucho ya, entra a robar, mire usted, los demás clientes entran, miran, no pasa nada y cuando el empleado se descuida, mire cómo entra el rata. Se hace que mire una prenda, la coge, la echa, se la guarda, sigue mirando y es un cucho, es un cucho ya. Y mire lo que hace. Mire cómo es la camufla, cómo se la mete, cómo se la roba rapidito detrás del saco y sale corriendo el rata miserable. Pensó que no lo habían pillado y que no lo iban a coger. Pues que lo cojan y ojalá la quiten la gorra y con la misma se la quemen en la cabeza para que se acuerde siempre que no debe robar, no robar, como dice el mandamiento de Dios. Ford Plus en la carrera 18 con calle 48, Santanderiana de cascos, cascos, safet y cascos tipo motocross. Todas las parrillas de protección para todas las motos, carrera 18, calle 48, Chipichapé, Ford Plus y Santanderiana de cascos. Los baúles de las motos, las chaquetas de protección, las chaquetas de dama, los impermeables de dama. Todo en Chipichapé, Ford Plus y Santanderiana de cascos, carrera 18, calle 48. Consultorio, donde ya lo pasamos. Mire cómo en Cúcuta, gracias a la reacción de la comunidad, permitió la captura de este rata que se había robado un celular. ¡Buenos, buenos, buenos! ¡Buenos, buenos, buenos! ¡Buenos, buenos, buenos! ¡Buenos, buenos, buenos! Bueno, ese rata lo cogieron gracias a Cabo SSI por esa información que nos entregó por el video, habernos lo enviado también a Eduard Adolfo por otros videos de la página loquepasaembucaramanga.com ya le mandamos una imagen de los muchachos que trabajan en Puerto Marino las personas que hacen allí la vida feliz, la vida alegre a Juan David para que Juan David pasa adelante la ponga no, pero mientras ponga mejor busque la imagen de Puerto Marino, la que tenga ahí, porque es que allá hay que ir a comer la comidita de mar cuando usted se había comido o una familia pobre había tenido la oportunidad ir a comer todos una cazuela de mariscos en 6, en 8 mil, 12 mil pesos, nunca, las cazuelas más baratas valían 15, 20 mil pesos todos estos muchachos lo esperan en la pesquera Puerto Marino, donde queda en la carrera en la calle 14, no busque las otras, allá están en la calle 14 bueno, es bajando, bueno, todo el boulevard bajando del estadio baje usted de la glorieta del estadio por la avenida, por el boulevard dos cuadras más abajo de la glorieta del estadio, bueno, perdón de la carrera 27 o sea, de la, ahí está, es como es bueno, la boulevard Santander con carrera 25, ahí está el primer restaurante de Puerto Marino el otro está más abajito en la carrera 22 Puerto Marino pide el domicilio 317-715-6473 o al 671-1599 ¿qué hay en Puerto Marino? cazuelas, delicias todo más barato 645-70-58 pesquera Puerto Marino seguimos en impacto en Bucaramanga, en este video este par de ratas en moto creyeron que hicieron el delito que cometieron el inquieto como dicen ellos y que no los iban a pillar pues los pillaron y en los próximos días los veremos capturados y así arrepentidos no, esa no es ah, perdón me equivoqué me equivoqué entonces, bueno este rata mejor este rata lo capturaron en el parrio comuneros atracando con un cuchillo lo cogieron a este rata ese que supuestamente cuida carros allá en la glorieta del estadio a la gente que va supuestamente con un palito se hace y es que cuidando carros pero eso es rata escuchamos lo que le dicen ya, porque no hay tanto mano en diciembre de ahí plata dice que no va a volver a robar cada ratito a venir a robar dijo que iba que si era por donde la familia que no iba a volver a robar por acá no está ya cuidando carros arriba al lado de la estadio Alfonso López entonces si, eso lo va a pasar allá en los videos a este video lo va a pasar allá a los chuzos de allá del estadio para que vean ustedes por allá va supuestamente a trabajar y por acá vienen a robar cada ratito robando hermanos eso no es de ahorita cada ratito vamos a dejarlo al Facebook yo voy a regar ese video acá en el barrio comunero vean esta rata esta rata pide plata y no atraca que tal bien por eso quienes le han dado compartir a la página de Impacto el defensor de los motociclistas tanto en la página como en el perfil de José Velázquez y como en el grupo Impacto programa de José Velázquez el defensor de los motociclistas Nelson Enrique Ruiz Marta Patricia de Gado Julio César Mesga Elda María Durán Pablo Ardila Telles Raúl Uribe Borges Ricardo Quintero Laura María Jaimes Robinson Gallo Emilce Díaz Edu Interazona perdón Luis Cairo Núñez Ricardo y bueno todos los que a esta hora le han dado compartir Impacto felicitaciones y muchas gracias uy que pasó aquí me salí porque le están dando compartir al mejor programa que hay en la noche eso sí nada pasa ni nadie dice las cosas tan directas tan sinceras y llamando a que rata rata así sea policía sea rata o sea rata de cuello blanco sea alcalde lo que sea saludo para todos esos televidentes que siempre nos están viendo en todas partes Alex Porra muchas gracias César Rueda Calderón Marta Patricia delgado Yesir Corredores María Romero Villamizar en fin todos los que a esta hora nos están sintonizando en San Gil el Mogotes en el sector el Huasca cayeron a producto de los ventiscas de los árboles y de la lluvia muchas ramas en la vía lo que dificultó el paso de algunas personas y el peligro especialmente en horas de la noche para los motociclistas que por allí se trasladan la situación ocurrió en el sector del Huasca donde gracias a las labores autoridades del personal de envías con el apoyo de la policía nacional lograron despejar la vía que conduce de San Gil a Mogotes sin embargo el riesgo que allí existe es alto por ello autoridades del comité de gestión del riesgo realizan monitoreos constantes en diferentes puntos se recomienda a la comunidad especialmente quienes residen cerca de quebradas o ríos estar atentos ante posibles aumentos de caudales y tomar las precauciones necesarias para evitar posibles tragedias unidades del cuerpo de bomberos realizan controles a diferentes zonas de alto riesgo con el fin de determinar los peligros que existen y actuar a tiempo eso es lo que pasa con el invierno hay que estar pendiente porque este fin de semana parece que también va a haber más lluvias fuertes aumentaron los accidentes de tránsito en santander especialmente las muertes de motociclistas motociclistas se ven involucrados porque no tiene la precaución de tomar las curvas y tener las llantas en buenas condiciones y se resbalan se caen y cuando se caen van a parar debajo de los camiones de las busetas otros porque son muy atrevidos y a alta velocidad les quedan grandes las curvas invadir el carril contrario y no alcanzan a frenar y quedan debajo de las llantas de los camiones una víctima más para el fatal accidente ocurrido el pasado 4 de julio entre una buseta de la empresa Cotra Magdalena y un trato camión tipo niñera en la vía Río Hermitano a aparecer Carlos Julio Aguilar quien era atendido en la unidad de cuidados intensivos de la Foscal ya son 12 los muertos que deja este fatal hecho y cabe recordar que la persona que iba con él conocido como Carlos Julio Jaimes quien era su papá murió en el lugar en investigación a lo sucedido la policía de tránsito de Santander aseveró que la principal causa de colisión fue porque que el trato camión sufrió una falla mecánica gracias a Dios pues quedaron vivas 6 personas de las 6 ya murió una aquí en el hospital universitario quedaron vivos 5 Alex Porras dice saludos desde Alicante España cuando vi aquí miraba el programa bueno aquí ya es sábado y son las 4 de la mañana 51 minutos carajo como le gusta ver impacto como madruga para ver impacto allá en España muchas gracias Alex Porras por estar en la sintonía en este momento en Bucaramanga y Santander el número de suicidios aumentó ¿por qué? porque la gente no va a buscar a Dios le hablan de Dios no yo tengo una relación con Dios a mi manera dice le hablan de Dios para que mejore su vida para que esté más tranquilo para que no esté nervioso para que no caiga en la depresión para que no vaya a caer en el delito y después su familia o él mismo pague las consecuencias no yo tengo una relación con Dios yo para eso voy a misa yo no voy no busquen a Dios vamos a dar a una iglesia cristiana o una iglesia trinitaria que crea en el Padre Hijo Espíritu Santo o a una iglesia católica pero que le enseñen no a adorar imágenes sino a alabar y darle la honra y la gloria al Señor Jesucristo no a virgencita porque eso es mentira mire que tristeza que ahora a propósito de las virgencitas que ahora se celebra el domingo dice que la fiesta de la virgen del Carmen patrona dice que los conductores porque dicen a Dios yo soy un Dios celoso porque alabar a una imagen hecha con manos humanas porque no el único mediador mediador entre Dios y los hombres es el Señor Jesucristo nadie más nadie que la virgen María a María hay que invitarla imitarla porque es un ejemplo de mujer de virtud de sumisión de respeto pero la única intercesión entre Dios y los hombres del Señor Jesucristo ahí les queremos de pedir de dar la gloria a un rey de alabanza me da tristeza que celebran la fiesta de la virgen del Carmen está prohibida la pólvora y los las personas que menos deben vaciar a los demás con la pólvora son los católicos y lamentablemente hoy la polvoreda la polvoreda que es el grandísimo también mañana y el domingo como será peor fuera de eso ustedes van a ver que celebran la fiesta la virgen del Carmen y se emborrachan le piden a la virgen del Carmen se ponen un escapulario un estampito o un rosario y son las personas que después le pegan a la mujer la maltratan le dicen groserías no son cumplidores en la casa hablan mal de los demás se roban cosas en la empresa en fin hacen barbaridades violan las normas de tránsito se meten en contravía no respetan a los ciclistas a los peatones y a los otros conductores y dice que pidiéndole que los protege que los salve que tristeza pero lo triste es que muchos no buscan a Dios se dejan seducir por el diablo que les habla y le dicen eso usted ya no sirve para nada eso escape de los problemas entrégueme su alma y suicídese mejor y eso para donde van pues para el infierno en promedio seis colombianos se quitan la vida diariamente y Santander registra un aumento en casos de intento de suicidio en su mayoría jóvenes expresó la Secretaría de Salud de Santander quien reportó 417 víctimas en junio del presente año comparado con el 2016 que tuvo un registro de 178 víctimas en el mismo periodo el incremento es de 134% según el director del Instituto Nacional de Medicina Legal Carlos Eduardo Valdés Moreno la violencia intrafamiliar y la discusión de parejas es la principal causa de que ocurra este hecho 8 de cada 10 víctimas de violencia intrafamiliar son mujeres pero también a los niños y las niñas en la violencia intrafamiliar los principales perpetradores son la pareja o expareja de la mujer y en el caso de los niños de la violencia relacionada con violencia intrafamiliar son los padres y las madres la depresión hace que las personas piensen en suicidarse si usted siente que un familiar o amigo está pasando por una situación de tristeza la mayor parte del día pérdida de interés en actividades cotidianas dormir poco tener cansancio o sentir alguna culpabilidad de algún hecho son síntomas en los que esta persona puede tomar la decisión de quitarse la vida bueno increíble ¿no? por eso muchos jóvenes están tomando la decisión de quitarse la vida que mal hay que buscar a Dios pero sobre todo eso los culpables son los papás cuando un hijo se suicida muy joven los culpables son los papás ¿por qué? por no llevarlos a la iglesia cristiana enseñarles el temor de Dios enseñarles la confianza en Dios que el Señor Jesucristo a nadie le falla porque la palabra de Dios dice ¿quién de ustedes siendo padres que saben darle cosas buenas a sus hijos? más Dios algo así discúlpeme que no lo se ve en la cita bíblica que dará cosas buenas a quienes se la pidan entonces imagínese usted Dios es todopoderoso es una bendición saludo Marta Patricia Delgado que está en sintonía Cayita y Mauricio Suárez también nos están sintonizando y es el corredor muchos televidentes a esta hora ¿quiénes le han dado a compartir al programa? me parece Juan David Rojas si vemos los últimos que le hayan dado a compartir a impacto para poder saludarlos Juan Carlos Esparza Nelson Enrique Ruiz Marta Delgado Julio Vesga bueno como 100 veces si Hilda María Durán Jason Méndez Héctor González en fin Alex Porra bueno todos y no se olvide que hoy está cumpliendo año mi parcero el negro Héctor Fabio Caicedo el profesor de salsa que además da clases de salsa espectaculares cocina también muy rico el pescado de mar hace el manjar blanco espectacular prepara el tollo ya sea en cazuela o en arroz o una cosa deliciosa y el mejor arroz con coco definitivamente lo hemos comido en el negro Héctor Fabio Caicedo saludos para él para Astrid su compañera sentimental para su pequeño hijito Juan Manuel también para los amigos de Héctor Fabio por lo menos Rafa y mi amigo se me olvidó bueno todos ellos que están en la sintonía a esta hora veamos cómo aumentaron el número de comparendos en Bucaramanga porque ahora siguen aumentando y lleguen cámaras de fotomultas porque usted ve motociclistas haciendo barbaridades conductores de carros que dejan los carros parqueados en la 27 en la 33 en plena hora pico es que a ninguna hora se debe parquear estando en parqueaderos hombre si es un momentico cuadro en el otro lado vaya y camine de la pereza pero quieren tener el carro donde se van y donde están parados subirse el carro y los trancones que forman por eso yo quiero que sigan aumentando el número de comparendos contra todas esas sinvergüencias la dirección de tránsito y transporte de Bucaramanga evidencia un incremento del 44% en comparendos por invasión de espacio público según el director de tránsito del municipio Miller Sala Rondón adelanta una campaña de educación vial en los barrios de la ciudad con el fin de respetar las normas de tránsito aquí se buscan varios objetivos uno es reducir la accidentalidad y entonces estamos sobre las principales vías de la ciudad llevamos en algunos barrios donde llevamos personal agentes de tránsito y de cultura vial para que les expliquen a los motociclistas cuál es el tipo de casco adecuado cómo debe circular con las luces encendidas con el chaleco reflectivo que no transporte niños menores de 10 años que respete las normas de tránsito son 6.968 los comparendos ya realizados pero el director da a conocer que la estadística no es desfavorable ya que sólo se han registrado en la ciudad 24 víctimas fatales en accidentes quiere decir un 31% menos al 2016 que bien pero ojalá sigan aumentando porque son muchos los degenerados que siguen violando las normas de tránsito Nubia Lesmes está en sintonía y le hago compartir muchas gracias Edgar Yaque Nanita Rodríguez Elda María Durán Nelson Velázquez Pereira mi hermanito Juan David Vargas Alirio Mantilla Presidente de los renegados que mañana tenemos un asado y con paseo en finca y todo para celebrar Doña Noemía Maya Sárate en Jalisco México con el para Vicente Fernández Anita Otare Ángela Romero mi tecondista Leti Orozco Eduardo Melente Ferreira en fin ¿Quién más? Uy no mucha gente oiga Dios mío Arnulfo Hernández Jesús Alberto Acevedo mi amigo Chucho de Puerto Marino que está sintonizándonos a esta hora muchas bendiciones para usted Chuchito para su mamita Doña María Obregón y para sus hermanas para Bolita que está en la sintonía a ustedes muchas gracias Juan David Rojas en el control máster de misión y José Velázquez Pereira sin garganta pero dándole la gloria a Dios porque puedo trabajar y tengo salud les deseamos una feliz noche muchas bendiciones en el nombre del Señor Dios Todo Poderoso y dos al pecho y uno arriba saludo motero chao aquí termina el magazine de la familia y el transporte donde usted es el protagonista director José Velázquez Pereira puede contener escenas de sexo y violencia a todos de la familia el